Sólo los acomplejados conservadores andan buscando modelos o recetas en el extranjero. Pero, ¿dónde hay un dirigente como Morelos que haya dicho en unas cuantas palabras lo que debe ser un gobierno justo? ¿Qué dirigente habló de la igualdad cuando manifiesta que se modere la indigencia y la opulencia? Fíjense, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte, que no es un estadista, pues ese es el plan de gobierno. En eso nos inspiramos, en Hidalgo que quería que se aboliera la esclavitud, en Juárez que fue el que separa el poder eclesiástico del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, a Madero que se adelantó a sus tiempos y en el mundo con su planteamiento sobre la democracia, sobre las libertades, la democracia, la revolución mexicana, lo decía yo ahora en Ayotzutla, la primera revolución del siglo XX, la más avanzada de todas las revoluciones del mundo en lo social. ¿De dónde me inspiro? Imagínense Lázaro Cárdenas que recupera el petróleo que lo habían entregado a extranjeros, que entrega la tierra a los campesinos. En México tenemos un sistema político laico y en México seguimos teniendo, aun cuando quisieron acabar con el ejido, hasta hace poco Calderón. Primero Salinas con la reforma del 27 y luego Calderón para que no quedara nada. Pero de todas formas la mitad de la propiedad en México es propiedad social, son tierras comunales, tierras ejidales. Y hay estados como Oaxaca en donde el 85 por ciento de su tierra es comunal, el 10 por ciento es ejidal y el 5 por ciento es privado. Gracias a eso, su vida comunitaria, su fortaleza cultural, sus tradiciones, sus costumbres, su organización social comunitaria, el tequio, la ayuda mutua. Por eso Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Bueno, eso viene de un movimiento social porque enfrentamos todas las calamidades por las culturas que nos han salvado siempre, las culturas de México. Entonces, yo estoy muy satisfecho porque nuestro modelo, si se puede llamar así, está dando resultados. ¿Y en qué estamos? ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es la clave? No permitir la corrupción. y destinar el presupuesto a la gente, al pueblo y en especial a los más necesitados, a los más pobres. Acabo de estar en la montaña de Guerrero. Imagínense la satisfacción que me produce y que creo que compartimos millones, porque esto no es asunto de un solo hombre o de una mujer o de un grupo de hombres y mujeres. Esto es un asunto de todos, de millones de mexicanos. La gran satisfacción de que los estados que más presupuesto reciben en programas de bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres. Pero fíjense en la diferencia de lo que es un pensamiento con dimensión social y un pensamiento conservador. ¿Qué piensan algunos? Que hay que abandonar el sur. No, como la canción de Serrat, el sur también existe. Y la justicia es darle más a quien tiene menos y no puede haber trato igual entre desiguales. Pero eso tiene que ver hasta con las creencias, con las doctrinas, con la filosofía. Eso tiene que ver con el humanismo. Sin embargo, no. Gracias.